Diga usted, señora. Quiero que por favor me lleve al hospicio. Sí, señora. La espero afuera. Dicen maravillas de marichulla en los periódicos. No sé, no me di cuenta. Yo estaba buscando las noticias importantes. Pues parece que fue todo un éxito. ¿Y a qué vas al hospicio? Voy a realizar una tómbola benéfica para ayudarlos. Y también tengo que contactar a algunas personas que colaboran con las monjitas. Y después del hospicio, voy por fin a entrevistarme con el padre Anselmo Vidal. Chavos, chavos, chavos. El padre Anselmo. ¿Por allá? Gracias. ¿Sí? ¿Puedo hablar con usted, por favor, padre Anselmo? Efectivamente, su cara me es conocida. Es que soy hija del juez Velarde. Ah, ¿y qué la trae por aquí? Una gran preocupación, padre. Fíjese que mi tía Isabela, creo que usted ya la conoce. Bueno, vinimos juntas a buscar una costurera que nos recomendaron que vive por aquí. Íbamos caminando por la calle y de repente mi tía que se pone mal. Entonces, ella se acordó de usted y me pidió que viniera a buscarlo a la iglesia. Ay, padrecito, a ver si nos puede ayudar. ¿Por qué no conocemos a nadie por estos rumbos? ¿Y por qué no la lleva al dispensario? Porque le dijo que no conocemos a nadie por aquí. Se me desplomó mi tía en la calle. De verdad, está muy mal. La dejé con una sirvienta que vino con nosotros. Acompáñeme, por favor. Está muy cerquita de aquí. Ay, padre. Por favor, padre, acompáñeme. No sabe qué preocupada estoy por mi tía. Es que se siente muy mal. Vamos, vamos. Vamos. Vamos por allá. ¿Sabe por qué está mucho más cerca de esa puerta? Más recto. ¿Qué pasa? Mi tía está por allá. Y no sabe qué mal se siente. No, señora. El padrecito Anselmo no está. ¿Y usted cree que regrese pronto? ¿Quién sabe? Hace un momento vino a buscar una señorita que tenía un problema. Y eso fue con ella que para ayudarla. ¿Quiere dejarle un recado? Aquí vino Cecilia Velarde. Gracias. Bien. Yo se lo doy. No se preocupe. Ah, viene la señorita Estefanía con el cura. Hágasele enferma, señora Isabela. Ahí voy. Se me ven las chupitas. No, no, sí. Tía. Tía. Ya regresé y vengo con el padre Anselmo. Vaya, padre, vaya. Ay, gracias por venir, padre. Padre, estoy muy mal. Me imaginé que era usted, señora. A ver, dígame, ¿qué siente? Bueno, ahora siento mi cuerpo sin fuerzas. Antes todo me dio vueltas, me mareé muchísimo y no tengo energía ni para caminar, padre. Aquí cerca hay un dispensario. Voy a buscar un doctor para que le cheque la presión y vea qué puede hacer por usted. Gracias, padre. Dios se lo pague, es usted tan bondadoso. Ya, 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 ya. Hay que entretenerlo lo más posible porque mi mamá ya llegó a la iglesia. Sí, así es que siéntete mal. ¿Cómo le vamos a hacer para entretenerlo? Siéntete mal, no sé. Tú. Tiene la presión un poco alta, señora. Voy a recetarle unas pastillas para que las tome mientras la ve su cardiólogo. Pero quede tranquila, no es nada de cuidado. Por favor, escríbanme la receta para que la vaya yo a comprar de una vez, doctor. Corre, gracias. Por favor, padrecito, quédese con ella, por favor, mientras voy por la medicina, padre. Gracias, padre. No, señor, no, 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 no. Don't forget, sociально. Gracias, Glasses. Así que eres aquí, Votra Casa var Cargaje Pagana